Muchas dudas han surgido principalmente con relación a las medidas de mitigación y desvío de tránsito que se realizarán al iniciarse las obras del megaproyecto vial Freire Alessandri en Curicó. Por ello el alcalde Javier Muñoz, junto a autoridades de la provincia, entre ellos concejales, la gobernadora Macarena Pons y la delegada provincial del Servio, Luzmira Albornoz, se reunieron con dirigentes vecinales del sector oriente de la comuna para explicar las implicancias de este proyecto que se viene para modernizar la ciudad. El alcalde Muñoz señaló que en esta reunión asistió un número importante de dirigentes de los sectores Rauquén, Sol de Septiembre y Manuel Rodríguez. Donde hemos podido informar adecuadamente a los vecinos junto con las autoridades respectivas de los detalles generales, pero también establecer algunas bases, particularmente respecto a lo que van a ser las mitigaciones y los desvíos de tránsito, que obviamente para los vecinos les preocupa mucho. Yo confío, cierto, con que el Servio va a poder recoger de buena manera todos estos elementos que le hemos puesto sobre la mesa, para que en su momento, junto con la empresa que esté designada para este proyecto, se puedan hacer las conversaciones y participaciones con la comunidad para después de eso tomar las decisiones respecto de los desvíos y las mitigaciones específicas que se van a hacer particularmente en esta primera etapa del proyecto y que tal vez la más compleja. La gobernadora Macarena Pons manifestó que esta reunión fue un compromiso que asumieron con los vecinos para contarles las implicancias del proyecto. Es estar en contacto con la gente, escuchar, poder atender las necesidades de ellos, porque son ellos quienes van a vivir mientras estemos construyendo, en el fondo, las molestias y todas las medidas de mitigación que se van a tener que tomar en este sector. El concejal y presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Municipal, Javier Ahumada, manifestó que se van a realizar mesas de trabajo para escuchar a los vecinos. Y la reunión fue muy positiva, ya que llegamos a conclusiones para poder tomar algunas medidas de mitigación que los expertos están viendo y se van a realizar mesas de trabajo donde principalmente vamos a escuchar a los vecinos y vecinas del sector, son los que viven diariamente acá y que pueden tener la mayor y mejor solución para poder tener propuestas alternativas de mitigación para este proyecto. En esta línea, el concejal Raimundo Canquil recalcó que será fundamental liderar las inquietudes y la participación ciudadana. Con la idea de escuchar a los vecinos las propuestas, es una importante obra la que va a ocurrir aquí, pero sobre todo liderar las inquietudes, la participación ciudadana y las propuestas para que el impacto de estas obras no nos produzcan grandes problemas para vivir. Raúl Opaso, presidente de la Junta de Vecinos de los Manantiales de Rauquén, dijo que en estos momentos hay que pensar positivo porque todo cambio lleva un tipo de molestias, pero hay que pensar en el beneficio que a futuro nos va a traer como curicanos. Hay que pensar positivo, todo cambio lleva un tipo de molestias o qué sé yo, pero pensemos en el beneficio que a futuro nos va a traer como comunidad y el proyecto se ve bien bonito y bien confortable para nosotros los ciudadanos.